Buenos días, jóvenes. Soy la profesora Gloria Ricalde. Bienvenidos una vez más a esta sesión. El tema que vamos a trabajar hoy se llama comparación de poemas. El ámbito al que pertenece es al ámbito de literatura. El aprendizaje esperado es lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico. El contenido temático de este tema son cinco, el cual están divididos de la siguiente manera. El primer punto es el contexto cultural. El segundo punto, el mundo social del poema. El tercero, el espacio en la creación del ambiente. El cuarto, recursos literarios. Y el último, comparar poemas de diferentes épocas. El día de hoy solo voy a abordar los tres primeros puntos para que en la siguiente sesión aborde los dos y dé una conclusión general de este tema muy interesante. Ok, comenzamos. Bueno, en esta diapositiva les presento cuatro imágenes que tienen rasgos similares y también rasgos que los hacen diferentes. Si yo les hago la pregunta, a ver, chicos, ¿qué es lo similar que aborda esta diapositiva? Ustedes me van a decir, ah, ok, mis, son libros. En las cuatro imágenes se manejan los libros. Ok, muy bien. Yo les preguntaría, les pregunto, ¿cuáles son las diferencias? ¿Sí? Y ustedes me van a responder, ah, bueno, en el primer libro el corazón está flotando y tiene destellos dorados. En el segundo libro, en la segunda imagen, el libro está completamente abierto y tiene destellos de colores. En la tercera imagen, el libro está también completamente abierto, pero hay dos hojas que se abren en sentido contrario y forman un corazón con las hojas. Y también tiene destellos con estrellitas. Y en la tercera imagen representa un libro abierto con las hojas así como entreabierta, en todas, y también tiene destellos de colores, pero se le agrega mariposa. Entonces, ya identificamos las semejanzas y las diferencias. Ok, bueno, con esto yo quiero dar a entender que cada poema tiene sus características propias, ¿sí? Y esas características propias hacen que pertenezca a un contexto de una época específica. O sea, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que el contexto de una época corresponde a las circunstancias, ¿sí? A las circunstancias y características de cierto periodo histórico. ¿Sí me explico? Es decir, yo puedo hablar del poema del amor en una época y lo voy a abordar de una manera que cubra esas características de la época. A lo mejor lo puedo hacer muy romántico, ¿sí? Luego, otro autor puede escribir un poema del mismo tema, pero con la época de ese autor y quizás el amor lo vea un poquito menos romántico, ¿ok? Otro autor lo puede escribir con las características que a él le corresponden de acuerdo a su época histórica y a lo mejor él puede dramatizar el amor, ¿sí? Con esto quiero dar a entender que los poemas, hay muchos poemas que abordan un mismo tema, hablan de un mismo tema, pero lo aborda de manera diferente, ¿ok? Esto es lo que representa esta imagen. Y lo puse antes de que entremos a la parte del contexto cultural, que tiene relación también con esto. Este nada más fue como un pre para que en la siguiente diapositiva podamos comprender a qué se refiere el contexto histórico, ¿sí? O el contexto de cada época que está relacionado con el contexto cultural, ¿ok? Bueno, aquí en el contexto cultural nos menciona que está compuesto por diferentes aspectos, ¿sí? Por ese mismo motivo lo puse como con, representado con un rompecabezas, porque cada elemento hace el total de un todo, ¿sí? El contexto cultural de un escritor, de un poeta, de un autor, se basa en estos puntos. El primero, la idea influyente del momento. El segundo, la organización social. El tercero, la economía. El cuarto, el idioma predominante. El quinto, las tradiciones. El sexto, las religiones existentes. Y el octavo, la estructura política. Es decir, que cada escritor, cuando plasma su poema, tiene de antecedente todos esos puntos que yo les acabo de mencionar. Es decir, puede ser que un escritor se vea sus poemas, los proyecte de acuerdo a la religión que él, por ejemplo, que él puso en práctica durante toda la parte de su vida. Y eso le impacta y lo transmite en sus poemas. Otro, por ejemplo, otro escritor pudiera ser que le impactó en su vida la estructura política. Entonces, eso él lo refleja en sus poemas. El contenido de sus poemas va a ser enfocado a eso, ¿no? A cuestiones políticas, a cuestiones sociales, etcétera. Otros pueden ser que estén marcados con la economía. Todo va a depender de acuerdo a las circunstancias, como mencionaste un momento, que les tocó vivir en su época, ¿sí? De acuerdo también a las características que él visualizó en su época. Entonces, eso significa que determina la manera de pensar de las personas. Entonces, cuando ellos ya escriben sus poemas, lo reflejan con esa parte específica que les impactó en su momento, ¿sí? Ojalá y me esté explicando bien con estos puntos, porque son muy importantes para poder identificar la esencia de cada poema o de cada escrito, de cada autor, ¿ok? Bueno. Luego viene una parte también muy, muy importante, que es el mundo social del poema. El mundo social del poema nos menciona que son condiciones en que se desarrolle el poema. Esas condiciones pueden ser tomadas de la realidad o puede que no estén nada apegadas a la realidad. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues cuando empezamos a leer un poema, los elementos que va, que se introducen en cada línea o en cada verso o en cada estrofa, podemos decir, ah, bueno, esto que mencionas sí lo conozco. Ah, esto que mencionas sí lo identifico. Esto que mencionas sí lo puedo imaginar, ¿no? Las que no son apegadas a la realidad, son las que únicamente se crean en la mente o en el pensamiento del escritor o del autor del poema. Entonces, cuando nosotros lo leemos, no lo identificamos, pero de igual manera lo imaginamos o lo pensamos, pero de acuerdo a nuestro, a nuestra imaginación, ¿sí? Bueno, aquí tengo un poema de Pablo Meruda y dice así, dice, te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda, pero tiene que ver contigo. Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero hay, ay, 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 amor. ¿Ok? Este solo es un fragmento del poema completo de Pablo Meruda. A lo mejor el que lo leía ahorita se les hace un poquito conocido. ¿Sí? Este poema, este es un dato curioso, este poema, este, lo, 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 lo canta, este, de Juan Luis Guerra. Ese es un cantante que en su momento leyó este poema y le gustó y lo convirtió en canción. Y va más o menos así. Dice, te regalo una rosa, la encontré en el camino. Bueno, no sé si está desnuda, pero tiene que ver contigo. Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad. Bueno, más o menos así va la canción que canta Juan Luis Guerra. Pero esta canción se derivó del poema que escribió Pablo Neruda. ¿Ok? Ahora, se preguntarán ustedes quién es Pablo Neruda. Y aquí les tengo unos datos curiosos de él que encontré aquí en el internet. Bueno, Pablo Neruda es un poeta chileno. Y, este, su nombre real es Ricardo Neftalí Reyes Basualto. ¿Ok? Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué se puso Pablo Neruda? Hay un motivo. Entonces, aquí dice que cuando él tenía 19 años, él empezaba, él ya empezaba a publicar sus poesías. Entonces, sus textos los firmaba así, como Pablo Neruda. ¿Y para qué o por qué? Bueno, pues, él lo hacía porque, este, no quería que su padre se enterara que escribía poesía. Puesto que su padre no quería tener, este, un poeta en casa. Entonces, a él, para que no lo descubrieran, pues, firmaba con ese nombre de Pablo Neruda. Y, pues, así se le quedó. ¿Ok? Bueno, en el año de 1971, él ganó el premio Nobel de Literatura. Ese premio se le da a las personas, este, es como que el máximo premio que reconoce el trabajo que ha hecho este, este poeta. ¿Sí? Significa que sus obras son de lo mejor, ¿no? Son las más bonitas o son las que proyectan situaciones o aspectos impactantes. Y por ese motivo se le reconoce y se le da el premio Nobel de Literatura. Bueno, nos menciona también que su padre fue obrero y su madre maestra de escuela. Sin embargo, lamentablemente, ella fallece cuando él tenía un mes de nacido. Es decir, él casi no convivió prácticamente con la figura materna o con su mamá. Y por la presión familiar tuvo que estudiar una carrera y se volvió profesor francés. Es decir, él no quería, pero casi, casi lo obligaron para que él tuviera una carrera diferente, aparte de ser un poeta, ¿no? Luego nos menciona que sus poemas reflejan causas políticas y sociales. Neruda, en el año de 1948, fue senadora en el Congreso chileno. Y desde ahí se dedicó a criticar con vehemencia al gobierno de turno. Es decir, de su época. Porque el gobierno perseguía y mataba a los obreros. Por su reclamo que él hacía, en 1949 obtiene una orden de detención. Ante ello, el poeta se esconde, se resguarda para que no esté detenido y huye. Sí, llega a Francia, donde vive tres años. Y en 1952 recién puede volver nuevamente a Chie. Es decir, él se exilia de su país, se va a otro que es Francia. Es donde ahí se vuelve profesor francés. Y después de tres años regresa a su país y, pues, tuvo que huir porque lo iban a detener, porque él gestionaba o reclamaba en las acciones del gobierno. Entonces, con estos puntos que yo les acabo de mencionar o con estos datos que les acabo de mencionar, ustedes pueden tener como un antecedente y saber el por qué este poeta escribe de esa manera, por qué plasma sus pensamientos de esa manera. ¿Sí? Entonces, él, ¿qué fue lo que le impactó a él en su periodo histórico o dentro de su contexto cultural? Las causas políticas y sociales. Entonces, si se dan cuenta, él está influenciado por eso y sus poemas los va a plasmar de esa misma manera. ¿Sí? Obviamente, embelleciendo la palabra que te haga sentir algo empático con lo que él piensa. ¿Ok? Bueno. El siguiente punto que nos menciona es el espacio en la creación del ambiente. Y nos dice que no cumple con crear una representación realista. ¿A qué me refiero con esto? Que no se refiere a un espacio físico, como, por ejemplo, un bosque, la playa, el océano, un parque, una casa, una habitación. No se refiere a ese tipo de espacio, como lo manejamos en los textos narrativos o en la narrativa. ¿Sí? Que te preguntan, ¿cómo es el espacio? Y tú dices, ah, bueno, el espacio habla de árboles, habla de animales, habla de un paisaje, habla del sol, de la... O sea, no se refiere a ese espacio. Se refiere más bien a un espacio simbólico. ¿Sí? Esos espacios simbólicos se pueden representar de manera real o de manera imaginaria. ¿Sí? ¿Cómo vamos a identificar ese espacio simbólico? Bueno, conforme vamos leyendo cada línea, cada verso, cada estrofa, nosotros nos vamos imaginando y nos vamos como que adentrando, al poema y nos hacen despertar sentimientos. ¿Sí? Cuando nosotros identificamos ese espacio simbólico, podemos decir, ah, este poema trató de amor. Ah, este poema trató de amistad. Este poema trató de la unión familiar. Entonces, eso es lo que significa el espacio simbólico. Lo que nosotros identificamos al momento de adentrarnos a la lectura de cualquier poema. ¿Sí? Puede ser, o lo vuelvo a repetir, alegría, amor, puede ser tristeza, puede ser unión, felicidad. Pero eso solo lo podemos descubrir conforme vamos leyendo en cada una de las estrofas que conforma el poema. ¿Ok? Estos son los tres puntos más importantes que aborda el tema, el de comparación de poemas. Sí, porque habla sobre el contexto cultural, habla sobre el espacio de la creación del ambiente y habla también sobre el mundo social del poema. Sí, esos tres hacen una mancuerna muy importante porque define la esencia del poeta, define su estilo del poeta. Y entonces, al momento de leerlo, nosotros ya podemos identificar más o menos qué tipo de espacio simbólico es el que trata de proyectar cada escritor o cada poeta. ¿Ok? Bueno, en la siguiente sesión es donde voy a cerrar el contenido de este. ¿Ok? Bueno, espero que esta explicación haya sido lo más clara posible para ustedes. Espero que también les sirva de apoyo para que puedan realizar su actividad, que es a lo que voy a ir en este momento. ¿Sí? ¿Ok? El subtema de la actividad es el contexto cultural. Las instrucciones dicen, lee los dos poemas de la página 116, tituladas Desechable y Lost Generation. ¿Sí? Ustedes lo van a leer y al momento de leerlo lo van a tener que comparar. Después les dice, lee y analiza el contenido de la ficha de la página 124 de la segunda numeración 1. Es decir, ustedes, esa ficha que van a encontrar en la página 124, la van a trazar en su cuaderno de la misma forma, lo más similar posible. Y ahí, en esa ficha que van a trazar en su cuaderno, van a anotar todo lo que les pregunte la ficha, pero enfocados en el poema de Lost Generation. ¿Ok? Aquí les pongo una notita. Puedes pedir ayuda a algún compañero si no cuentas con el libro y hacerlo en O.A. Bueno, chicos, espero que este tema les agrade mucho. Es muy interesante porque podemos descubrir un mundo de sentimientos, un mundo de situaciones, un mundo de hechos históricos, etc. O sea, podemos encontrar de todo en la lectura y en la de poemas más. Sí, nos podemos sentir empáticos quizás también con alguna situación que proyecte un poeta y nosotros lo podamos decir, ¡ay, a mí me pasó esto! Y entiendo perfectamente por qué lo escriben, ¿no? Porque todo es a base de vivencias, de experiencias, pero cada quien lo plasma de acuerdo al periodo que vivió. Un poeta aún puede escribir situaciones actuales porque quizás le impactan igual, pero también puede escribir de un periodo pasado que él vivió en su momento y que de cierta manera la afectó o que de cierta manera los quiere proyectar para que ustedes conozcan cómo se vivió en ese momento. Ok, entonces, jóvenes, este, el de comparación de poemas es un contenido muy, muy, este, muy bonito. Bueno, espero que todo esté claro, jóvenes. Me despido de ustedes. Les envío un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien, jóvenes. Y échenme ganas, échenme ganas para que sus actividades salgan lo mejor posible. Ok, quedan sus órdenes. Ya saben, mi correo. Para cualquier situación, duda, para que me escriban y yo ahí les soluciono. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves para concluir con esta sesión del tema. Bye, chicos.